Mi nombre es Adrian Saenz y esta es la historia de cómo pasé de ser un niño disléxico al que la sociedad le hizo sentir que no valía para nada a convertirme en un joven emprendedor que se hizo millonario con 23 años y que actualmente es multimillonario. Y lo más importante es que puedo vivir de mi pasión con absoluta libertad. Puedo continuar creciendo mi empresa mientras que continuamos persiguiendo nuestra misión y todo esto lo hago junto a mi increíble equipo que son una pieza fundamental del éxito que estamos teniendo. Además puedo también continuar creciendo mi portafolio de inversión tanto de acciones, fondos indexados, criptomonedas, relojes, inmuebles y un largo etcétera. Pero sobre todo puedo devolverle a mi familia la educación que me han dado con viajes a sitios paradisíacos, experiencias increíbles y todo tipo de regalos. Esta historia está llena de pruebas, ensayos, fracasos e inseguridades pero también de éxito, reconocimiento, desarrollo y felicidad. Como muchos ya sabéis soy una persona extremadamente discreta y privada y en casi ninguno de mis vídeos hablo sobre mi vida personal. Aún así muchos de vosotros me habéis pedido que cuente cuál es mi historia y cómo ha sido mi desarrollo así que en este vídeo que pretendo que sea viral me gustaría inspirar a cuantas más personas mejor contando mi historia que ha sido realmente difícil pero de la cual he podido extraer tres lecciones de un valor enorme. Así que sin más dilación esta es mi historia. Nací en una familia multicultural, mi madre es francesa y mi padre es español. Mis padres son personas muy trabajadoras que no lo tuvieron nada fácil. Desde siempre han priorizado muchísimo la educación que nos han dado tanto a mí como a mi hermano pequeño y a mi hermana pequeña. En casa siempre nos han transmitido unos valores de autonomía, de responsabilidad y de hacer las cosas bien. Algo que quiero recalcar y que agradezco a mis padres es que no únicamente nos han dado una educación excelente sino que siempre nos han animado a elegir el camino que nos haga más felices, sea ser pintores, carpinteros, inversores, emprendedores, profesores, básicamente siempre nos han animado a que hagamos lo que a nosotros realmente nos hace felices. Mis padres al valorar tanto la educación querían que sacásemos buenas notas pero conmigo rápidamente se encontraron con un problema y es que por más tiempo que invirtiese en estudiar me costaba más que el resto y es que yo tenía que estudiar tres veces más que mis mejores amigos para sacar exactamente la misma nota que ellos. Y ahí es cuando me diagnosticaron dislexia. Me acuerdo perfectamente que mi madre estaba muy asustada y me llevaba a todo tipo de profesionales, a psicólogos, me acuerdo pedagogos, acupuntura, mi madre probó todo tipo de cosas para intentar solucionar este problema. Recuerdo ese momento de mi vida como algo complicado ya que obviamente lo pasé mal. Al final tenemos que entender que en ese momento de la vida a los niños se les valora por las notas que sacan, tanto en clase como con la familia, en cenas familiares, con los amigos, el valor suele ir ligado a las notas que sacan los niños. Entonces al costarme memorizar y al costarme adaptarme al sistema de educación tradicional, la sociedad me hizo sentir que yo no valía para nada. Y fue en ese momento en el cual me di cuenta de que tenía que buscar una alternativa y de que tenía que solucionar esta situación. Me acuerdo perfectamente que yo tenía que pasar muchas horas encerrado en meditación ya que tenía que estudiar bastante más que mis compañeros para sacar la misma nota que ellos. Y al estar tanto tiempo en meditación me acuerdo que empecé a navegar por internet y llegué a un juego online que se llama o que se llamaba Jabotel y básicamente es un universo virtual en el cual tú puedes hacer prácticamente lo que quieras. Y una de las cosas que tú podías hacer era montar empresas entre millones de comillas. Tú podías contratar a personas reales que también estaban jugando y ahí podías pues montar tu empresa e ir haciendo pues tus proyectos. En ese momento me di cuenta que eso, número uno, me llamaba muchísimo la atención y además era algo que se me daba bien. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta de que el emprendimiento es algo que me gusta, algo que se me da bien y ahí empecé a ir adentrándome en todo este mundo del emprendimiento. Al final la dislexia, lo que empezó siendo una enorme desventaja, acabó convirtiéndose en el mejor regalo que me ha dado la vida. Ya que número uno, me enseñó al hecho de tener que trabajar duro para conseguir las cosas, ya que yo desde pequeño entendí que tenía que trabajar duro, que tenía que invertir horas para conseguir las cosas que yo quería. Y número dos, la dislexia me hizo encontrar cuál es mi pasión. El aprendizaje que yo saco de esta primera parte de mi vida es que muchas veces lo que piensas que es lo peor que te ha pasado en la vida y que es un castigo, acaba siendo lo mejor que te ha pasado en la vida. Una vez que descubrí mi pasión por el emprendimiento, recuerdo que me puse a crear todo tipo de proyectos. Mi objetivo no era ganar dinero, sino era únicamente crear cosas que había hecho yo mismo. El primer proyecto, entre comillas, si se le puede llamar proyecto que hice, fue una cuenta de Twitter de la que se avecina. Básicamente creé una cuenta de Twitter, os estoy hablando de hace bastantes años, yo estaba en el colegio aún, creé una cuenta de Twitter y ahí ponía frases, chistes, fotos, todo tipo de contenido relacionado con la que se avecina, ya que es una serie que me gusta mucho y desde siempre me ha gustado muchísimo. Entonces ponía ese contenido y recuerdo que había una página web alternativa a Twitter donde ahí podías ver las estadísticas, te iban dando una serie de insignias por X favoritos, por conseguir retweets, por los seguidores y algo que me motivaba. Y con todo esto fui adentrándome cada vez más y más y más en todo lo que es el mundo del emprendimiento. Y ahí descubrí Amazon Arbitraje. Amazon Arbitraje consiste en comprar productos en tiendas físicas para después venderlos en Amazon. Os explico qué es lo que hacía porque es bastante curioso. De la siguiente, yo lo que hacía es que iba a una librería, que es una cadena de librerías que está en Barcelona, no sé si está en otras partes de España o del mundo, pero que se llama Re-Read. Y es una librería donde, en aquel entonces, aunque creo que a día de hoy sigue funcionando igual, puedes comprar libros muy baratos. Estamos hablando de libros por 2 euros y tenían como un precio fijo todos los libros. Entonces yo iba con mi móvil, me había descargado una aplicación de Amazon, oficial de Amazon, y con ese libro tú podías ir escaneando los QRs de los libros y te aparecía por cuánto dinero se vendía ese libro en Amazon. Entonces yo iba a la librería y me ponía a escanear todos estos libros y compraba los libros que veía que se vendían por bastante más dinero dentro de Amazon. Imaginaos, pues la vergüenza. Iba yo con la mochila del colegio a escanearlo. La dependienta no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero me dejaban hacer lo que yo quisiese. Al final estaba comprando los libros. Escaneaba todos los libros, me los llevaba a mi casa y en mi casa los publicaba en Amazon. Estos libros los tenía yo en mi casa y cuando recibía una venta lo que tenía que hacer era coger esos libros que tenía en mi casa, iba a una papelería, compraba un sobre, tenía que escribir la dirección, iba a correos, que ahí tenía que esperar bastante tiempo hasta que me atendiesen y enviaba este paquete. Al final por cada libro que vendía no ganaba prácticamente nada de dinero. Estábamos hablando de que ganaba igual 2 euros, 3 euros por cada uno de los libros que vendía, pero para mí, pues oye, era un proyecto interesante. A pesar de que fue algo interesante para mí, me di cuenta de que eso requería de muchísimo, muchísimo tiempo para ganar bastante poco dinero. Y entonces quise volver a lo que estaba haciendo en Twitter, pero en vez de hacerlo en Twitter decidí hacerlo en Instagram, ya que en aquel entonces Instagram estaba empezando a y creé una cuenta temática de spinners. Básicamente los spinners, todo el mundo lo conoce, creé una cuenta ahí donde subía vídeos de spinners, fotos de spinners, todo tipo de contenido sobre spinners, y esa cuenta recuerdo que se hizo bastante, bastante viral. Conseguí decenas de miles de seguidores y me empezaron a contactar tiendas que vendían estos spinners y yo les cobraba un shoutout. Básicamente ellos me pagaban y yo hacía una promoción de su tienda de spinner. Con este tipo de promociones se generaba bastante poco dinero. Además eran otros tiempos y las promociones en Instagram no tienen los precios que tienen a día de hoy. Pero en aquel entonces empecé a descubrir todo lo que es el e-commerce. Me di cuenta de que había tiendas que me estaban pagando para hacerles promoción y entendí un poquito cómo funcionaba todo este mundo y decidí crear una página web SEO. ¿En qué consiste todo esto? Básicamente lo que hice fue crear una página web en WordPress. Ahí aprendí muchísimo sobre WordPress, sobre páginas web y todo lo relacionado. Entonces creé una página web. Esta página web la fui posicionando poco a poco en Google gracias a crear artículos. Yo creaba artículos. Era una página web de flotadores, los típicos flotadores gigantes para la piscina, de flamencos, de sandía, de todo tipo de cosas. Entonces yo creaba contenido sobre esos flotadores diciendo cuáles eran los mejores, haciendo los rankings, diciendo pues cuáles son los mejores para un tipo de fiesta, cómo comprarlos. Bueno, con un montón de información y poco a poco se iban posicionando. Además en esos tiempos, por así decirlo, ese tipo de flotadores estaban bastante de moda y la gente lo buscaba mucho y poco a poco pues se fue posicionando todo. Y yo ganaba dinero con todo esto gracias a Amazon afiliados, ya que tú puedes poner en tu página web una serie de fotos y de productos de Amazon y cuando las personas hacen clic en ese producto llegan a Amazon y tú te llevas una comisión muy 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 pequeña, pero te vas una comisión de todas las ventas que hacen esas personas. Tanto con esto que os comento de los flotadores como lo de los spinners, me di cuenta rápidamente de que eran cosas que al final eran modas. Los spinners pues fue una moda durante un tiempo, luego absolutamente nadie habla de ello, al igual que los flotadores fue una moda durante un tiempo, pero poco a poco fue cayendo, además de que requería de yo estar encima todos los días creando artículos, creando contenido, subiendo los vídeos de los spinners y era algo que, oye, suponía bastante trabajo. Y entonces descubrí Udemy. Udemy, para explicarlo de forma súper fácil, es el Amazon de los cursos online. Ahí hay todo tipo de cursos de programación, de creación de páginas web, de todo tipo de cosas, de idiomas y cualquier persona puede subir ahí su curso. Entonces me pareció algo interesante y decidí crear un curso de francés para principiantes, ya que, como he comentado, mi madre francesa y yo soy bilingüe, hablo francés igual que el español, y decidí crear un curso de francés para principiantes para esas personas que se quieren iniciar el francés con conceptos súper básicos y lo subí a Udemy para que os hagáis una idea. Ni siquiera se me veía la cara, era una presentación PowerPoint. Yo me grababa la voz y lo edité como pude. Soy Adrián, soy un chico de Barcelona. Nací en Barcelona y a día de hoy sigo viviendo en la ciudad. Lo subí y poco a poco fui generando algunas ventas. Tengo que decir que los cursos en Udemy se venden muy, muy, muy baratos y luego la comisión que te llevas tú por vender el curso es muy baja, ya que la plataforma se queda la gran mayoría. Pero, oye, empecé a generar algo de ingresos estables y a pesar de generar poco dinero, me acuerdo que en ese momento me hizo clic en la cabeza, ya que yo veía que estaba ganando unos 2 euros, después 5 euros, después 7 euros al mes, sin tener que hacer absolutamente nada. No era como los otros proyectos que había creado, que yo tenía que estar encima todos los días, sino que había conseguido crear algo que era más o menos pasivo, ya que tenía que estar encima controlando todo, pero era más o menos pasivo. Al ver eso, le digo a un buen amigo mío que se llama Nico, que llevaba toda su vida tocando la guitarra, conservatorio, etcétera, y grabamos un curso de cómo poder aprender a tocar la guitarra para principiantes, en el cual él explicaba todo lo que él sabía. Y básicamente yo fui coproductor. Yo le grabé, yo lo edité, yo lo subí, yo hice todo y nos llevamos un porcentaje yo y un porcentaje Nico. Os podría decir más emprendimientos y proyectos que probé, pero tampoco me quiero alargar. Lo que sí que es importante recalcar es que todo esto lo compaginaba con los estudios, ya que seguía estudiando, y con todo tipo de trabajos, ya que me acuerdo de ir a la tele para ganar algo de dinero de público, también me acuerdo de trabajar de azafato de eventos, también durante los veranos trabajé tanto en una empresa en Barcelona como en una empresa en Newcastle, entonces siempre lo he ido compaginando todo y siempre he tenido estos tres pilares, que serían el emprendimiento, los estudios y el trabajo. Con el paso del tiempo todo empezó a ir bien, incluso empecé a sacar buenas notas y me convertí en uno de los mejores estudiantes de mi clase, ya que ya no se valoraba tanto el hecho de memorizar sin ningún tipo de sentido y se empezaron a valorar más otro tipo de cosas. Los proyectos no dejaban de crecer y cada vez funcionaban mejor. Conocí a una chica super guapa de la cual me enamoré y empecé una relación con ella, y todo este cúmulo de cosas hicieron que esas inseguridades que venía arrastrando ese Adrián debido a la dislexia, poco a poco fueron desapareciendo. Me acuerdo que se me conocía en el instituto como el que ganaba dinero por internet, y es que estaba ganando unas cantidades de dinero que yo nunca me había podido imaginar ganar con esa edad si sumábamos todos los proyectos, y yo me acuerdo que toda esta situación lo que me permitía a mí era poder invitar a mi pareja a ir al cine, a ir a cenar, a hacer todo tipo de actividades, a regalarle todo tipo de regalos, y al final lo que me quedo yo de esta etapa de mi vida, el aprendizaje que os quiero dar, es que la cruda realidad, y esto es triste pero así es como funciona, y es que la gente no te va a hacer caso hasta el momento en el que consigues algo. Y lo segundo es que tenemos que reinventarnos constantemente. Para mí lo más sencillo, por así decirlo, era hacer la cuenta de Twitter y ya está, quedarme ahí, o evolucionar a Amazon arbitraje, ganar un poco de dinero con eso y quedarme ahí, pero yo lo que hice, y es algo que he hecho toda mi vida, es estar constantemente reinventándome, probando cosas distintas, y no tener miedo a equivocarme. Recuerdo que estaba en un momento increíble, un momento de muchísima felicidad, me sentía muy orgulloso de todo lo que había construido, tenía muchísima confianza en mí mismo, pero recuerdo que en ese momento, en el que estaba todo en ese momento perfecto, nada podía ir mejor, de repente todo empezó a tambalearse, y lo que me había costado tantísimo construir, se derrumbó. Que las cosas fuesen bien, que estuviese ganando dinero con estos emprendimientos, que tuviese confianza en mí mismo, no quitaban el hecho de que era una persona inmadura, y de que no podía tomar siempre buenas decisiones, al fin y al cabo tenía 17 años, y durante ese año se juntaron varias cosas que hicieron que todo lo que había construido se acabase derrumbando. Lo primero que pasó fue la ruptura con mi novia, como me pasaba todo el día estudiando, trabajando y creando estos emprendimientos, que en parte lo hacía para poder vivir experiencias increíbles con ella, no podía invertir, no podía pasar mucho tiempo con ella, esto poco a poco fue resintiendo la relación, y al final me acabó dejando. Esto me vino un poco por sorpresa, además se juntó con el momento en el cual yo estaba empezando en la universidad, ahí era nuevo, no conocía a nadie, y no tenía esa reputación y ese respeto que me había ganado tanto en el colegio como en el instituto, al final ahí era uno más. A la ruptura y a esta nueva situación en la universidad tuve que sumarle la muerte de una persona muy cercana a mí que me acabó afectando emocionalmente. En ese momento tuve un punto de inflexión muy importante y decidí volver a enfocarme en mis proyectos y en mis negocios, y al volver a enfocarme en todo esto me di cuenta de que los ingresos que estaba generando eran bastante, bastante inferiores y que todo había decaído, y esto fue a raíz de que me había distraído y había perdido el foco en los proyectos y por eso había ocurrido todo esto. Este momento sin duda fue muy complicado para mí, ya que pasé de estar en la cima a estar en el punto más bajo, y me acuerdo en ese momento cómo ocurrió un punto de inflexión que fue muy importante para mí. Recuerdo perfectamente cómo mis amigos me enseñaron una canción de trap. A mí desde siempre me ha gustado mucho el rap, KC-O, Nach, Chojin, entonces como es algo parecido, mis amigos me lo enseñaron pero con el objetivo de burlarse de estos cantantes de trap. Me enseñaron grupos como puede ser Pur Gang, Pound Gang, Dora Black, todo este tipo de grupos que fueron naciendo en aquella época, por así decirlo, pero a mí estos grupos me gustaron y empecé a seguir su trayectoria. Iba siguiendo las canciones que iban publicando, iba viendo pues un poquito toda su trayectoria. Y este tipo de música a mí me inspiró muchísimo, iba a tener un impacto muy fuerte en toda mi historia, ya que yo los conocí cuando esas personas eran personas que no tenían absolutamente nada, que grababan las canciones con el móvil o con cosas realmente muy cutres, y al ir siguiéndoles fui viendo cómo poco a poco iban creciendo, poco a poco iban ganando más seguidores, iban ganando más dinero, y básicamente fueron personas que acabaron dedicándose a su pasión, que básicamente se ganaron la vida gracias a hacer lo que ellos les gusta, que es hacer música. Entonces todo este proceso fue algo que a mí me inspiró muchísimo. Y fue en aquel momento en el que me dije a mí mismo que si estas personas habían conseguido poder vivir de su pasión, yo también podía vivir de mi pasión. Entonces volví a retomar el camino del emprendimiento, volví a empezar desde cero y busqué un emprendimiento que realmente me ilusionase. Y fue ahí cuando llegué al e-commerce. Ví el e-commerce, el hecho de crear una tienda online, esa tienda online vender productos físicos, y yo lo que decidí fue crear una marca de ropa en la cual junté por un lado un estilo trap, al final trap me llama mucho la atención, y por otro lado un estilo de ropa japonés. Hice un mix, creé una marca de ropa que tenía pues un mix de esos dos estilos, y es algo que empezó a funcionar bastante bien debido a una estrategia que tomé que no había prácticamente nadie haciéndola en España, que esto es en el marketing de influencers, que a día de hoy es muy conocido, pero en aquel entonces pues prácticamente nadie lo estaba haciendo. Yo lo que hacía es que anunciaba mi marca de ropa en cuentas de memes de trap dentro de Instagram, algo realmente nicho. Estas cuentas de Instagram pues subían todo tipo de memes, todo tipo de cosas graciosas relacionadas con este movimiento del trap que estaban haciendo, y era muy barato anunciarse en ellas. Costaba de 10 dólares hasta 30 dólares hacer una promoción con ellos, entonces tú les pagabas, una vez que ellos habían recibido el dinero, les enviabas una historia o una serie de historias, ellos reciban este material, lo publicaban en sus historias y ponían un enlace, que en aquel entonces era el swipe up para arriba, entonces en este enlace se iba directamente a mi página web y había personas que compraban esta ropa. Para que os hagáis una idea y hablar un poco de números, a mí las promociones pues eso me costaban de 10 dólares hasta 30 dólares y yo podía facturar con cada una de estas promociones unos mil dólares, entonces pues al final los márgenes eran bastante interesantes. Y sumado a todo esto, como a mí personalmente me interesaba todo este contenido, yo ya seguía estas cuentas, entonces yo sabía cuáles eran las buenas cuentas, las que tenían seguidores reales, las que eran malas cuentas porque tenían bots o porque no convertían, entonces al estar bastante metido dentro de ese ecosistema pues sabía pues oye cuáles eran las cuentas interesantes para conseguir esta rentabilidad. Los dos aprendizajes que me llevo de esta etapa de mi vida son los siguientes. El primero es que tenemos que pensar en grande. El hecho de que yo viese cómo estas personas pasaron de no tener absolutamente nada a poder vivir de lo que realmente les gusta me inspiró tanto que es lo que hizo que yo quisiese empezar este emprendimiento. Y el segundo aprendizaje es que un niño se convierte en hombre cuando le rompen el corazón. Al final cuando un niño tiene un momento muy drástico, algo realmente muy duro, es cuando realmente madura. Puede ser una ruptura, puede ser cualquier cosa realmente dura, pero eso básicamente es la evolución de niño a hombre. En aquel momento las cosas empiezan a cambiar. Cada vez gano más y más y más dinero gracias a esta tienda online y uno de los primeros gastos que decido hacer con este dinero es irme a Japón con mis amigos. Es un viaje que desde siempre nos había hecho mucha ilusión y decido aprovechar para hacer este viaje a Japón y mezclar una parte de ocio, de disfrutar con los amigos, pero también de buscar proveedores. Al final yo estaba vendiendo ropa que tenía un componente japonés bastante importante, al final pues era un estilo que venía de ahí. Y aprovecho también este viaje para ir buscando proveedores e ir buscando pues cómo mejorar aún más esta tienda online. También al volver de este viaje, muy inspirado, habiendo conocido pues una nueva cultura, decido continuar mejorando este tienda online. Todo lo que yo iba ganando gracias a este emprendimiento lo iba reinvirtiendo en mejorar. Mejoramos tanto el packaging como el producto, como el branding. Bueno, hicimos un montón de mejoras para, oye, que todo fuese creciendo y que fuese escalando. En aquel momento decido crearme una cuenta en Instagram y empezar a documentar todo lo que iba haciendo con mi tienda online. Me acuerdo que documenté el viaje que hice a Japón, también iba documentando las estrategias que hacía, los resultados que tenía, cómo me iba yendo todo y también se juntó con ese momento en el que mi universidad me dio la oportunidad de ir a estudiar a una de las mejores universidades de negocios del mundo, ESEC París. Me animé y decidí irme a estudiar a París. Mientras que estaba en París estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos, estaba fuera de mi zona de confort y decidí dar el paso y ahí es donde subí mi primer vídeo a YouTube. ¿Por qué decidí ahí subir mi primer vídeo a YouTube? Pues básicamente porque debido a mi cuenta en Instagram mucha gente me pedía más información sobre qué es lo que hacía, cómo se hacían cosas y al final en Instagram pues podía explicar algunas cosas pero había muchas que no podía porque al final estás limitado en fotos, vídeos o historias. Entonces decidí crear mi primer vídeo de YouTube, un vídeo más largo, explicando todas estas cosas que ya estaba explicando en mi cuenta de Instagram. Rápidamente después de subir mi primer vídeo me di cuenta de que crear contenido era mi pasión. Yo vengo de una familia de profesores, dentro de mi familia hay un montón de personas que se dedican a la educación en distintas ramas y en distintos puestos y además, como os he comentado antes, en mi casa siempre se ha valorado muchísimo la información y esto se juntó con el hecho de que se me da muy bien el hecho de explicar cosas complejas de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender. Crear contenido me empezó a gustar más y más y más hasta el punto en el que subí más de 200 vídeos hablando de ecommerce y llegó un momento en el cual mi tienda funcionaba muy bien, estaba subiendo contenido sobre ecommerce y decidí empezar a invertir. Mi objetivo a la hora de empezar a invertir era construir un seguro de vida para poder seguir dedicándome toda mi vida a lo que me apasiona, al hecho de montar proyectos, al hecho de emprender, al hecho de empezar cosas desde cero y que realmente tengan un impacto positivo en la gente. Entonces quise empezar a invertir con el objetivo de oye, invierto mi dinero y así voy a tener una seguridad para toda la vida y voy a saber que toda mi vida voy a poder dedicarme a lo que realmente me gusta. Hice todo tipo de inversiones, compré varias propiedades, algunas con el objetivo de hacer alquiler vacacional, otras alquiler fijo, invertí en acciones, invertí en fondos indexados, invertí en criptomonedas, invertí en crowdfunding, en crowdlending, compré varios relojes que con el tiempo se han ido revalorizando, hice un montón de inversiones y decidí compartir algunas de esas inversiones porque algunas las compartí y otras no, pero algunas de ellas las compartí públicamente en YouTube con el objetivo simplemente de compartir una experiencia real para que la gente pueda ver cómo es la experiencia real de comprar una propiedad, cuáles son los problemas, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas y esto lo hice con varias inversiones y este es un contenido que empezó a funcionar realmente bien ya que se juntaron dos cosas, número uno un contenido que a mí me apasiona crear y número dos una necesidad que tenía la gente, la gente quería ver la realidad de las inversiones, entender cómo funcionan las inversiones de una forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender y sobre todo ver una experiencia real de una persona que te está diciendo la verdad. Esta evolución del contenido lo que hizo fue que mi canal pasase de tener 100 mil suscriptores a tener 1.2 millones de suscriptores en cuestión de seis meses. Entonces en ese momento YouTube se convirtió en una empresa para mí. Vosotros veis a una persona grabando vídeos en una habitación, pero todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las personas, toda la profesionalización que hay detrás es muy grande. Mi foco en ese momento era crear el mejor contenido posible y para ello contraté a los mejores profesionales para que me ayudasen en este proceso. Poco a poco fuimos creciendo hasta convertirme en uno de los mayores divulgadores sobre finanzas personales de habla hispana. Me comprometí a subir tres vídeos a la semana que era algo que no había nadie que estaba dispuesto a hacer. Para ello creé un equipo de 10 personas que a día de hoy se han convertido en mi familia. Contraté a las personas de mi equipo en base a cuatro atributos. El primer atributo es la química, simplemente cuando estás con alguien ves si vais a trabajar bien juntos o no. Lo segundo son los valores. Para trabajar conmigo yo pido que seas una persona responsable y una persona honesta, una persona que digas la verdad y que seas una buena persona. Lo tercero son las habilidades, lo que sabes hacer y por último, pero no por ello menos importante, el hecho de que entiendas la misión del canal y que sea una misión que te motive y que sientas esa misión como tuya. La misión del canal es poder crear el mejor contenido posible, que la gente pueda aprender de forma totalmente gratis, que pueda formarse de forma totalmente gratis, da igual desde donde estés mirando el contenido, pero que puedas tener una información completa, de calidad y totalmente gratuita. Precisamente el otro día, como agradecimiento a mi equipo por el éxito que estamos teniendo con el proyecto, decidí organizar un retiro de lujo durante una semana. Les pagué los billetes de avión desde Latinoamérica, también vinieron personas de varias partes de Europa, hicimos un retiro que fue un retiro que tuvo una parte un poco más de formación, componencias, de trabajo, pero también una parte más de ocio para poder disfrutar y relajarnos durante unos días. YouTube y mi actividad no dejan de ser una empresa, al final es un intercambio entre tiempo y contenido, formación que ofrezco de forma gratuita en formato de vídeos. Al final, yo como empresario tengo que crear un producto y mi producto son los vídeos y es por ello que me centro tanto en crear el mejor contenido posible para que cuando invirtáis vuestro valioso tiempo en mirar el contenido, podáis tener formación completa y totalmente gratuita, los mejores podcasts y los mejores vídeos. Como ya sabéis, una de nuestras verticales es la colaboración con grandes y prestigiosas empresas y desde hace un tiempo lo que estamos haciendo es que estamos implementando el sistema de media por equity. Básicamente, la gran mayoría de canales de YouTube como funcionan es hay una transacción económica a cambio de una promoción. Nosotros lo que estamos haciendo es que a cambio de una promoción estamos recibiendo equity de la empresa, entonces nos convertimos en socios minoristas de esa empresa, en algunos casos podemos llegar a invertir dentro de estas empresas y entonces se alinean todos los intereses. Yo como empresario me convierto en dueño de una parte de estas empresas, estas empresas reciben exposición en el canal de YouTube y la audiencia recibe una promoción de una empresa en la cual confío tanto que prefiero ser propietario de esta empresa que dinero de esta empresa. A lo largo de todo mi camino como emprendedor siempre he apostado por ayudar a mi familia en todo lo posible, sea con formación, sean experiencias, sean facilidades o sean oportunidades. Por ejemplo, mi hermano pequeño es y ha sido el encargado de toda la parte comercial de la empresa, de toda la parte de las colaboraciones y de las negociaciones con otras empresas. Entonces, debido a su excelente trabajo, ha conseguido tener una muy buena reputación en el sector, ha hecho un montón de contactos con un montón de grandes y presidiosas marcas, grandes multinacionales y por otra parte, también ha conocido a un montón de creadores de contenido del nicho y también han hecho muy buena relación. Y a raíz de todo esto, mi hermano ha decidido montar su propia empresa que se dedica a este tipo de cosas y con esta empresa está generando cinco cifras de beneficio todos los meses. Entonces, para mí es un placer poder ayudar así a mi familia. Al final, lo que quiero dejar claro es que mi misión y mi propósito con el canal de YouTube es crear el mejor contenido posible para que cualquier persona de cualquier parte del mundo, con la situación económica que sea, pueda formarse con contenido de calidad y contenido gratuito, ya que soy un firme creyente de que la educación online es el futuro. Llevo 14 años emprendiendo. Esto es mucha experiencia, muchos errores y muchas lecciones que acumulo en mi mochila. Gracias a llevar tantos años trabajando duro, los proyectos han salido bien y seré totalmente sincero y transparente con vosotros, como siempre lo soy. Tengo los recursos suficientes para poder vivir yo, para que pueda vivir mi familia y que para que pueda vivir mi futura familia durante muchos años. Y al final, todo lo que es material no es lo que me motiva, ya que ya tengo todo lo que ese Adrián de 12 años podía llegar a soñar. Entonces, mi objetivo ahora es poder ir reinvirtiendo tanto en mis proyectos actuales como en mis proyectos futuros. Para concluir este vídeo, me gustaría decir que no siempre me vais a tener en YouTube. Esta es una época de mi vida. Lo que está claro es que nunca voy a dejar de subir vídeos a la plataforma, pero llegará un momento en el cual reduciré la frecuencia con la que publicaré vídeos para centrarme en otros grandes proyectos. Así que nada, hasta aquí el vídeo contando mi historia. De verdad que espero que os haya inspirado. Al menos para mí ha sido un placer compartirla con vosotros.